El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Esta artista plástica colombiana se ha caracterizado por su estudio constante en la historia del arte, su formación crítica y su sensibilidad. Muchas generaciones de creadores la han tenido como maestra. Habla la experiencia de Lide Zulategui y Mejía. Lide, bienvenida. Hola, Clara Marcela, gracias por invitarme de ataque. ¿Mamá antioqueña, papá vasco? ¿Qué salió de esa combinación y qué formó, qué hizo parte de su vida estas dos culturas que se unieron? Ave María, mira, fue una unión, sí, muy extraña y no tanto. Por la misma razón de que en este momento se unen tanto los antioqueños y los vascos, hay tantas cosas y a la vuelta ahora en el país vasco, están los vascos y los antioqueños en eso. Hemos tenido muchas, un director de orquesta de Bello, Antioquia, fue director de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. O sea, hay mucha relación, aparte de todo lo que hemos heredado de los vascos. Esa unión para mí fue muy importante. Papá, músico, muy intelectual, políglota, de una cultura enorme y mamá también la tenía porque mis abuelos en ese tiempo se educaban mucho con la historia, con los conocimientos generales y mamá nadie la acorchaba en geografía, en historia, en todo. Entonces, esa unión produjo un amor a todo lo que es el conocimiento, la historia, la música, la pintura, la literatura, teatro, todo. Papá, pianista, Luis Miguel de Zulategui. Pianista, violinista y flautista. Y usted empezó tocando piano. ¿Cómo llegó la pintura? Porque llegamos a Cartagena a vivir. Vivíamos en Bogotá y todo era música, el mundo de la casa, iban de la sinfónica a leer música, como se dice, que hacía tertulias musicales muy ricas. Y de ese mundo llegamos a Cartagena y coincidió con que Eduardo Lemete, quien era en ese momento gobernador de Bolívar, había reorganizado la Escuela de Bellas Artes, había subsistido el conservatorio, pero Bellas Artes había desaparecido. Entonces, había viajado a Europa a traer profesores y de ahí surgió otra vez Bellas Artes. Y entré yo, porque mi hermana era profesora de música, entonces alguien de su familia quiere estudiar, y dije yo, 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 entonces listo, entré. A un grupito que era de 15 muchachos, éramos 15, eso se llamó el grupo de los 15. Y de ahí salió un mundo de gente, fue un grupo muy maravilloso que marcó a Bellas Artes en Cartagena, eso fue indiscutible. Entonces, en la casa, ya allá encontré Artes Plásticas, y yo quería entrar, incluso mamá, desde pequeñita, quería estudiar pintura, pero en ese tiempo, en Antioquia, yo creo que en todo el país, las mujeres no podían dedicarse a la pintura. No podían, eso era de hombres y de pura, pura bohemia miedosa, las mujeres tenían que bordar y cantar. Así que, en broma, mamá no pudo pintar. Entonces, me enseñaba a mí, pero me enseñaba copiando, y eso pues es fatal. Entonces, ella qué iba a saber. Entonces, entré a estudiar Bellas Artes y me tocó ese grupo de profesores que trajeron de Europa, incluso el de teatro, estudié teatro. Bueno, en todo caso... Pero eso significa, si usted decidió meterse a la pintura en una época en que las mujeres no pintaban, al menos no públicamente. Sí, sí, en ese momento, sí, sí. Allá después, sí. Ya era, fue a mamá la que no le tocó. A mí, sí, no era tanto, pero ya estaban... Ay, se me fueron todos. Pero estaba Cecilia Porras, que fue profesora mía, una gran, gran pintora cartagenera, pero toda su vida trabajó en Bogotá y era de ese... ella sí era de ese grupo bohemio. Bueno, en todo caso... Pero dedicarse, decir que uno se va a dedicar a la pintura, ¿sí era común en esa época? ¿O era por padres con mente muy abierta? Sí, yo creo que ya se iba abriendo mucho. Era más bien como, dijéramos, esas clases bonitas de las niñas, para que pinten bonito. Pero no, ya se estaba... era la década de los sesentas, que fue una década que cambió el mundo. Entonces ya había no sé qué gusano, que lo teníamos todos esa plaga, en que todos queríamos hacer. Y de hecho, el grupo, éramos más mujeres que hombres. Hombres eran Alfredo Guerrero, Dario Morales, que fue muy famoso, Heriberto Cogoyo, que es muy famoso, y las mujeres también, Cecilia Delgado alcanzó a ganar un premio en la India y todo, pero el amor le hizo dejar la pintura. Y entonces era una situación que era positiva. En mi casa todos estaban apoyándome y me ayudaban mucho. De Cartagena, Bogotá, durante muchos años. No, al contrario, Bogotá, Cartagena. En Bogotá hubo también un mundo muy artístico y muy cultural, y también de conocimiento e intercambio con personajes importantes de... Sí, ya ves que sí, en mi casa eso era normal. Pues es decir, jueves, viernes, sábado, eran tertulias. Y las tertulias eran con León de Greif, con Otto, su hermano, quien fue nuestro profesor de alemán. Eran muchos. Manuel Drenner, y todavía me parece increíble, pero todavía está vivo. Y todavía escribiendo y todavía así. Y escribe y todo. Bueno, claro que él era joven, pero que eso hace muchos años. Y luego, ¿no? Mucha. Hernando Salcedo Silva, de cine, se hablaba de todo. Claro, era muy rico, porque entonces nos habían enseñado que lo que no entendiéramos al diccionario, y entonces yo iba anotando palabras y palabras, y ya por la noche o al otro día yo buscaba que era todo eso. Y eso es, yo pienso, que la mejor enseñanza. Entonces mi hermano encontraba a Lander, encontraba cosas, yo encontraba cosas, Susane. Entonces entre los tres nos íbamos enriqueciendo en cultura, de todo, literatura, los juegos de familia, que parece mentira, yo no sé si hoy hay juegos de familia, pero nosotros sí jugábamos. Y jugábamos veo, 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 o una cosa que empieza por A y termina por B. Entonces así vamos recorriendo todo el español y varios idiomas, todo eso. Ahí entiende uno. Opositores, todo eso. Ahí entiende uno y lo vamos a conocer en unos minutos, cómo es ese paso del IBE también a crítica de arte, a experta en el tema de arte, a dirigir tours y a dirigir conversatorios del tema artístico que es su pasión. En unos minutos habla la experiencia con Lidia de Zulategui Mejía. En eso abrió la Cámara de Comercio y me llamaron, y yo feliz hice mi programa de radio, que lo adoré 17 años. Ese programa se llamó Hablemos de Arte, fue absolutamente hermoso y tuve lo mejor de Colombia y del exterior. Todo lo maravilloso que venía aquí, yo lo tenía en mi programa. Y las tertulias eran con León de Greif, con Otto, su hermano, quien fue nuestro profesor de alemán. Y luego, no, mucha, Hernando Salcedo Silva, de cine, se hablaba de todo. Desde el mes de octubre de 1967, el IBE comienza todo su proceso de maestra. ¿Por dónde pasó? Y el taller, hablemos también del taller. Bueno, mira, nosotros vinimos a Medellín, dijéramos que accidentalmente, buscando médicos para mi mamá, que se puso delicada. Y de pronto, no, que nos tenemos que quedar a vivir aquí. Y queda uno así como dando vueltas, entonces había que trabajar. Y yo no sabía trabajar. Lo único que yo sabía era pintar. Y de la pintura así de un momento a otro tampoco se vive. Entonces, enseñar, y yo no he enseñado, hay que aprender. Entonces, me acordaba yo de todo lo que me decían mis profesores, pero era charro, porque eran las mismas palabras que ellos usaban, las que yo usaba para no equivocarme. Y si lo dijo, así era, ta, 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 y salía yo con mi versito igual. Eso fue muy hermoso porque empecé con una, luego fueron dos, y lentamente llegué a tener 110 alumnos. Yo me acuerdo el día que murió papá, que por la mañana había 60 alumnos, y me dijo, ya puedo morir tranquilo. Y le dijo, mamá, se voltó y le dijo, ya me puedo morir tranquilo, porque la pochola ya tiene su camino y no vas a estar sola nunca. Y por la noche se murió de repente. Entonces, esa fue una, como dijéramos, la herencia. Yo tenía que seguir luchando. Pero luchando era que enseñé en todos los colegios de Medellín, y yo enseñaba y andaba en bus, y yo borracha de andar en bus con muchachitos. Y me aprendí todas las canciones de los muchachitos, pero yo andaba con ellos, llegaba a mi casa a dar clase hasta las 9 de la noche. Y luego me iba a otras cosas, daba conferencias en el Museo de CEA en ese tiempo, que no hacía yo de todo, porque también había que levantar plata. Entonces yo, a todo lo que me proponían, decía sí. En eso abrió la Cámara de Comercio y me llamaron, y yo feliz hice mi programa de radio, que lo adoré 17 años. Cuéntanos, ¿cómo fue ese programa? Ese programa se llamó Hablemos de Arte, fue absolutamente hermoso, y tuve lo mejor de Colombia y del exterior. Todo lo maravilloso que venía aquí, yo lo tenía en mi programa. Y hablando de eso maravilloso, y todos los artistas que pasaron por su programa, ¿cuál les recuerda a usted que también le hayan servido como paradigma para contarle a sus alumnos la importancia de estas personas? No, Ave María, Carlos Cruz Díez es una persona que es difícil de olvidar, los colombianos, Edgar Negre, Ramírez Villamizar, Grau, más, había más. Es que no se me vienen todos. Fueron 17 años y eran un programa semanal. ¿Y era una pedagogía del arte permanente? Solo se hacían dos semanas libres en el año, o sea, eran 50 semanas. ¿Pedagogía permanente del arte? Constantemente, y lo íbamos en clase, el programa, porque era a las 7 y media, y estando en clase, pues lo analizábamos y luego yo les explicaba a ellos. Por otro lado, me llamaron del CES, cuando se inauguró el CES, hicieron un programa de humanidades muy importante y me llamaron a mí para las artes plásticas. En mi vida había enseñado en una universidad, ni había pisado en una universidad, porque no pisé ni colegio ni nada, o sea, yo aprendí en mi casa. Ah, bueno, esa parte no la hablamos en la primera etapa del programa. Sí. ¿Cómo así que usted no pisó en ningún colegio ni en ninguna universidad? No, mis profesores eran papá, mamá y uno que otro profesor que llamaban a veces cuando andábamos mal, reforzaban, pero no sabía que era un examen. Yo nunca hice un examen. Entonces, en el CES me enseñaron a hacer examen. Entonces, mientras enseñaba, aprendía también. Y aprendí. Y por ahí me dijo un día, en ese momento, mis 35 médicos que tengo, la mayoría son del CES. Son mis alumnos. Y ellos me dicen que la clase mía era para ellos un remanso, un descanso. Un día me dice el doctor Álvaro Escobar, me dice, usted viajó conmigo en el bolsillo, todo, las lunas de miel con mi esposa, toda la vida. Porque lo primero que hacíamos, las clases de libre se empacan. Entonces, entré a la universidad, que le enseñé a más de 2.000 profesionales de la salud en tanto tiempo, 16 años también. Y todo eso se convertía en una experiencia que iba ayudando más. Ya eran varios focos y todo eso se iba juntando. Escribí. Lo primero que hice fue escribir en el correo con mi papá. Entonces, como mi papá escribía sobre música, y yo, ¿qué hago yo? Zulategui otro. Horrible, si la embarró yo, la paga él. No, ni riesgos. Entonces, en Cartagena, el grupo nuestro de pintura, nos hacíamos capuchones en el 11 de noviembre. Y nos íbamos a parrandear. Pero parrandeábamos en un zanahorio que era doloroso, pero hermoso, hermoso, porque no hacíamos nada malo sino tomarle el pelo a la humanidad entera y a nosotros mismos. Y en nosotras con los capuchones, cuando de pronto uno veía un capuchón igual y dice, ay, pero ese no camina como nadie. Entonces, decía uno, ocre. Y si el otro no respondía, no era del grupo. Y ocre era nuestro salvoconducto, dijéramos. Entonces, me puse ocre para escribir. Y escribí muchos años, primero en el correo, luego me aceptaron en el colombiano. He escrito en muchas partes y ya luego escribí en revistas de Buenos Aires, en otros periódicos, en Cartagena, en el Heraldo de Barranquilla. Libros, se han hecho algunos libros. No como yo quisiera hacerlos porque han sido manejados o encargados, pero yo sí que voy a acabar escribiendo. Libby, las exposiciones. ¿Cuántas exposiciones ha hecho Libby de su obra? Te vas a aterrar siete en toda mi vida porque yo me dediqué a enseñar. Fanny Sanín me dice, es que a usted le gustó demasiado enseñar. Ese fue el problema. Sí, me gusta mucho enseñar y saber cómo les va a los alumnos, pero también con ellos se disfruta tanto y verlos uno cómo surgen. Eso es como hacer un cuadro. Cuando uno de ellos es premiado, una vez me llamó Jimmy Arango como a las dos de la mañana. Libby, me acabo de ganar el premio de Santillana del Mar, el primer premio. Ay, esa llamada, esa hora, era una dicha. Todo eso es parte de la vida. Luego, cuando me encontré con Fernando y nos casamos, Fernando Díaz, a él se le ocurrió hacer excursiones. Pero de esas excursiones las vamos a hablar en un minuto porque es parte del legado de Libby, de Zulategui y Mejía, no solamente la cultura antioqueña, sino la cultura del mundo. Ya nos vemos. Me entrevistó Reynaldo Espitaleta y me dijo, usted que hace 25 años enseñando. Y le dije, yo enseño a ver. No es que enseñe a pintar. Le dije, sí, pero enseño primero a ver. Cuando el alumno ya sabe ver, yo ya le enseñaba a manejar. Es que el manejo de los materiales se aprende en un momentico. Lo que hay que aprender para llegar a ser artista es aprender a ver. Yo no he enseñado. Hay que aprender. Entonces me acordaba yo de todo lo que me decían mis profesoras, pero era charro porque eran las mismas palabras que ellos usaban, las que yo usaba para no equivocarme. Si lo dijo así era, y salía yo con mi versito igual. Eso fue muy hermoso porque empecé con una, luego fueron dos y lentamente llegué a tener 110 alumnos. Pedagoga del arte de toda la vida y convencida de que las cosas hay que mirarlas con profundidad y también hay que compartirlas. Y estamos hablando hace unos minutos también de otra faceta del IBE y es ser guía turística de arte. ¿Cómo fue eso? Pues dijo Fernando, hay esta exposición en Bogotá que hacemos porque no nos vamos con un grupo. Y así se hizo y nos fuimos en un bus. Como 30 personas, eso se fue llenando de gente. Y pasamos delicioso porque como Fernando es bogotano y yo viví también en Bogotá, o sea, éramos guías de la ciudad, por un lado, y ambos sabemos mucho de historia de Bogotá. Entonces íbamos contando por cada calle que iba pasando ahí. Además íbamos a la exposición central, que era Picasso, Botero, Henry Moore, Los Chinos. Bueno, eso fue, muchas exposiciones fuimos. Casi todos eran alumnos, estudiantes, amigos que les gusta el arte. Y eso es muy importante porque es que el arte nunca va solo. El arte va con el aspecto humano, va con el aspecto político, con el aspecto social, con el aspecto económico. Yo creo que cuando el arte se le saca de esa cosa artística, no, mire la obra nomás, no. El arte es un producto de un ser que es sensible a la vida entera. Entonces eso es lo que lo empuja a hacer arte. Aquí tengo dos nombres de dos artistas que si uno recorre su biografía, la ponen a usted como referente, porque dicen que fue su maestra, su primera maestra, la que los orientó, Felipe Uribe y Germán Londoño. Y así podemos tener muchos. ¿Cuál es esa pedagogía especial del IBE para enseñar arte, para que sus alumnos siempre la recuerden? Una vez me entrevistó, cuando cumplí 25 años en el taller, me entrevistó Reynaldo Espitaleta y me dijo, usted que hace 25 años enseñando. Y le dije, yo enseño a ver. No es que enseñe a pintar. Le dije, sí, pero enseño primero a ver. Cuando el alumno ya sabe ver, yo ya le enseñaba a manejar. Es que el manejo de los materiales se aprende en un momentico. Lo que hay que aprender para llegar a ser artista es aprender a ver. Y eso lo dijo una vez Eduardo Galeano, y yo llorando, y llorando, y llorando, oyendo a Eduardo Galeano que pensaba como yo. Y, ¡ay, qué honor! Porque el arte es ver, el caso humano. Cuando un artista va por la calle, va viendo una cantidad de cosas. Yo le dije a Reynaldo, mira, mi deber es que cuando vamos por la calle y vemos un charco, todo el mundo le saca el kit. Yo les enseño a ver el charco. Mírenlo y verá, todo se refleja ahí. Y a veces se refleja con unos arcoíris hermosos. ¿Qué tiene el lodo? Sí, la vida también. O sea, uno va viendo que en un pedacito de charco, uno ve la vida reflejada. Y eso es lo que yo les tengo que enseñar. Que cuando uno está pintando, uno no solamente está mezclando unos colores para llenar este espacio, sino que ese espacio va a ser parte de un todo que va a contar una historia. Y cuando la cuenta, se hizo una obra de arte, aunque sea una abstracción. Eso es. ¿Qué significa para el IBE los reconocimientos? Hombre, me lleno, me da pena. Primero que todo, me da mucha pena. Yo no digo, ay no, que es eso, vergüenza. Pero son muy honrosos hasta que ya, cuando me dieron el de la universidad. Me han dado varios, todos hermosos, pero el de la gobernación de Antioquia sí me llenó el alma. Pues porque primero lo habían recibido los más grandes de Antioquia. Y luego estar yo ahí y merecérmelo, ¡guau! Y precisamente ese reconocimiento que fue en el 2010, junto con la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, que también es un gran honor uno recibir al mismo tiempo, de una facultad que lleva también 30 años trabajando por el arte, destacaban mucho en esa distinción su papel pedagógico. Sí, sí, eso es lo que estos muchachos recuerdan. Sí, porque es que yo comparto con ellos todo lo que yo siento de la vida, del arte, y les enseño. Digo, no, no, es que esto no es para ser bonito, es que la vida no siempre es bonita. Y esto, cuando se marchita una flor es porque ya se acabó, pero todavía está. Y eso que queda, todavía vale la pena. Bueno, entonces son pases de la vida, todas las etapas que se van viviendo son las que uno debe ver, captar. Y lo bonito no es artístico, lo hermoso sí. ¿Cuál es el legado que Libby le ofrece en este momento a la sociedad? ¿Cuál cree usted que es el balance de ese legado de Libby a la sociedad? Pues yo pienso que a la mayoría les dejé cómo vivir. Feliz, feliz es la vida, porque cuando uno ve y disfruta de cualquier cosa que lo rodea y ve lo que nadie ve, es feliz, nunca haya plata. Libby, muchas gracias. Gracias a ti, Sara Marcela. Porque la proyección del arte, de la pedagogía del arte va a continuar y seguramente... Y todavía sí, mis cursos y todo, todo eso, estoy ahora más con los cursos que con las clases. Entonces nos sentamos a tomar vinito y a recorrer la historia del arte por el mundo. Y a recibir llamadas de todos los alumnos agradeciendo esa forma de abrirles el mundo para el arte. Sí, eso sí es verdad, eso pasa. Muchas gracias. Y gracias a ellos todos también, que han sido mi vida, y a Fernando, que entendió eso. Y muchas gracias por compartir con nosotros esta historia de vida. Y les contamos entonces que habló la experiencia del IBE, de Zulategui y Vejía. Gracias, Clara. Gracias, Clara.